Y las cámaras viajeras de Paralelo Turístico hoy nos trajeron hasta la localidad de Ubajay. Un lugar que conocemos mucho porque varias veces pasamos por la puerta y pocas veces nos detenemos para ingresar y para conocer un poquito más. Estamos aquí en esta vieja estación que ha vuelto a tener movimiento, por suerte, porque se ha generado un museo y un paseo muy interesante que vamos a comenzar a transitar ahora mismo. Vamos a conversar con quienes tienen a cargo todo este sector. Antes que nada, bienvenidas a Paralelo Turístico. ¿Cómo les va? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, para nosotros es un placer tener la visita también de ustedes, ¿no? Así es, como bien dijo usted, esto es el museo, que era la estación de tren, este ramal, era uno de los ramales de la línea Urquiza que unía Concordia con Concepción del Uruguay, ¿no? Inaugurándose en 1915 hasta el 91 que fue la clausura. Después en el 2001, a través de un proyecto entre la gente de la municipalidad y vecino, digamos, bueno, armamos el tema del museo, ¿no? Acá en la estación. Así que bueno, espero que les haya gustado a ustedes también, así que es lo que queremos nosotros. La verdad que nos ha encantado. Y bueno, Malvina, nuevita, aquí en el área de turismo, algo que es muy importante, ¿no? Cada pueblo y cada localidad se está desarrollando, se está dando cuenta que el turismo genera movimiento económico también. Así que tenemos un paseo hermosísimo, la verdad. Ni hablar, es un paseo que dura 90 minutos aproximadamente, son 7 kilómetros de recorrido por las vías. Este paseo en zorra, que como decíamos hoy, es un paseo poco común, recorriendo diferentes paisajes, hasta que se llega al Arroyo Concepción, el Puente Ferroviario y bueno, los Medanos, que es un paisaje espectacular realmente. La verdad que sí, ¿no? Esos arenales que son tan típicos de la provincia de Entre Ríos. ¿La gente también tiene la posibilidad de mojar los pies un poquito en el agua o no? Sí, no tanto los turistas. Generalmente el turista viene, recorre lo que es el museo, hace el paseo y volvemos. O sea, los 90 minutos y volvemos. La gente del pueblo sí. Generalmente, más en verano, salen a las 9 de la mañana y se los deja en el arroyo y por la tarde los volvemos a buscar. Una de las características por ahí más interesantes que tuvo el paseo es que el paisaje fue cambiando abruptamente en pocos kilómetros. Cuando salimos veíamos las afueras del pueblo, luego vimos algunos emprendimientos económicos como la forestación y después apareció una planicie verde espectacular con vacas, con ovejas, con animales que venían cruzando la vía porque no están acostumbradas a que pasen trenes, así que teníamos que ir con mucha precaución y suponemos que esto despierta mucha curiosidad, ¿no? Cuando viene gente de Buenos Aires que por ahí hizo una escala en el camino y ver los animales tan de cerca debe ser algo no habitual, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Más para la gente que son de ciudades grandes, ¿no? Los disfrutan, digamos, por suerte los disfrutan. Esto también está disponible para colegios, ¿no es cierto? Si la gente que está por ahí mirando, los chicos que están, o las maestras que por ahí tienen ganas de hacer un recorrido diferente, ¿se pueden contactar? ¿Qué capacidad, por ejemplo, tienen los dos vagoncitos para que más o menos puedan programar un viaje como este? Bueno, se tienen que comunicar acá al museo, a la oficina de informes del municipio y bueno, sí, estamos trabajando con el colegio local, tiene un vagón, cuenta con 24 asientos y el otro con 14. Es un grupo bastante lindo que puede ir. Sí, generalmente los grupos escolares son de 25 a 30 chicos, o sea que en un solo viaje se puede salir con todo el grupo. También contarle a la gente que el pueblo cuenta con todos los servicios para el turista, tenemos varios hoteles, y si no, como estamos cerca de todas las localidades principales, como ser Colón, San José, Villa Elisa, Concordia, hacen noche en Colón y luego vienen hasta Ubajay, hacen el parque, Aurora del Palmar y luego Ubajay. Buenísimo, bueno, les agradecemos mucho y a invitar a la gente, entonces, sé que todos se acerquen hasta acá y que no pasemos de largo. La verdad que hacer una parada hace que el viaje se haga más corto porque nos despejamos y después continuamos y acercarse hasta aquí, hasta el museo para revivir la historia y tener esta experiencia. Es un paseo, la verdad, que lo recomendamos. Muy ruidoso, así que conversen todo lo que quieran antes porque esto tiene toda esa característica de, bueno, de estas maquinarias que utilizaban los ferroviarios y que hoy las ponemos a disposición del visitante, como decíamos. Gracias a ustedes por venir, bueno, invitar a toda la gente que es un paseo por la naturaleza, un paseo por la historia y, bueno, que vengan, nos visiten. Gracias.